Muy buen día tengan todos nuestros alumnos. El día de hoy vamos a terminar ya la parte de Adobe Illustrator con este último bloque en los últimos temas que son los más interesantes a mi parecer y que son los que más pueden brindarles una gran oportunidad al momento de elaborar un diseño. ¿De acuerdo? Comenzamos. El tema es el 2.8 es trabajo con mapas de bits. El subtema es el uso de las imágenes. El primer punto que vamos a ver en esta ocasión es las imágenes en Illustrator. Para trabajar con imágenes vamos al menú archivo y elegimos la opción colocar. Seleccionamos el deseado desde la ruta correspondiente. En caso de elegir el archivo abrir trabajaremos en un documento nuevo con el nombre de la imagen y el tamaño de la mesa de trabajo tendrá sus dimensiones. Si copiamos previamente la imagen desde una página de internet por ejemplo podemos pegarla en el documento CTRL más V. De acuerdo a muchos en esta parte es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Podemos sí tener una imagen dentro de Adobe Illustrator pero la opción más sencilla es elegir la opción colocar y no la opción abrir porque como ahí lo menciona la teoría si nosotros elegimos la opción archivo abrir entonces el documento va a tomar uno nuevo y se va a generar con el tamaño y las dimensiones que tiene la imagen. Lo que nosotros necesitamos es trabajar sobre nuestro documento previamente ya hecho y ahí colocar la imagen. Entonces o podemos descargar la internet y podemos pegarla con CTRL V en nuestro lienzo. De acuerdo vamos para eso vamos a abrir nuestro programa de Adobe Illustrator por favor. Ok vamos a elegir un nuevo archivo. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. De acuerdo vamos a irnos a archivo y vamos a elegir la opción colocar. Para esto tú tienes que ya tener la carpeta que yo te di donde vienen los diferentes archivos las diferentes imágenes que hemos estado utilizando. De acuerdo entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión. El primer punto es máscara de recorte. Tanto para imágenes como para vectores podemos aplicar una máscara de recorte que permita mostrar un área definida de un objeto, grupo o imagen de mapa de bits. Para aplicar este concepto primero debemos definir el vector ventana que permitirá visualizar los elementos a los que se aplicará la máscara. Este podrá ser cualquier dibujo vectorial desde un simple rectángulo hasta un complejo dibujo. La máscara de recorte muchachos, la máscara de recorte nos va a permitir a nosotros tener un enfoque sobre nuestro diseño en un solo lugar. Por ejemplo si tuviéramos no sé un campo de girasoles, una foto mapa de bits de un campo de girasoles y ponemos un rectángulo donde solamente se alcancen a ver ciertos girasoles o ciertos aspectos de la imagen. Al aplicar la máscara de recorte la imagen se va a volver al formato del rectángulo o del cuadrado que nosotros seleccionamos previamente. Esto es muy útil ya que al momento de querer hacer un recorte de alguna imagen de algún aspecto en particular, estas herramientas son bastante sencillas de usar y son muy útiles. ¿De acuerdo? Entonces para esto vamos a ver lo que es una máscara simple. Podemos utilizar una forma sencilla para definir el vector ventana como un círculo. Aplicamos cualquier color de relleno o trazo al vector ya que al utilizar la máscara se pierde su apariencia para dejar ver la imagen. Ubicamos el vector sobre la imagen en el lugar que queremos recortar. Siempre debe estar arriba del elemento o grupo a recortar. Seleccionamos todos los elementos por recortar y el vector ventana. Presionamos la combinación de teclas CTRL más 7 o hacemos clic derecho y elegimos la opción crear máscara de recorte. Ok. Esa es una de las opciones. Yo tengo una opción un poco más sencilla que puede ser más útil dentro de esto. Entonces vamos a irnos directamente a Illustrator por favor. Vamos a elegir archivo y vamos a abrir la opción colocar. ¿De acuerdo? En este caso vas a abrir la imagen número 6 que es la que te mandé en las carpetas y le damos en colocar. Ok. La imagen suele ser un poco grande entonces vamos a reducir su tamaño y que quede más o menos así. Muy bien. Ahora vamos a hacer la máscara de recorte simple. Voy a dibujar un círculo. Y mi círculo no importa. Por ejemplo aquí está de relleno blanco. Trazo negro. Voy a pedir que solamente se vea esta parte de aquí de mi figura. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar encima el círculo. A una altura más o menos así. Selecciono las dos figuras. Me voy a objeto. Y elijo el que dice máscara de recorte. Le doy en crear. Y de manera automática tengo un círculo con la imagen o con el pequeño trazo de la imagen que acabo de hacer. Esto muchachos es una máscara de recorte simple. ¿De acuerdo? Lo vamos a colocar por aquí y vamos a continuar. Al aplicar una máscara a una máscara, el área de la imagen que se encontraba fuera del vector ventana permanece oculta. Cuando posicionamos el cursor sobre el área oculta, se muestra el rectángulo de la imagen original. Podremos trabajar libremente con selección directa, ya sea que nos posicionemos sobre el vector o la imagen. En caso de querer editar la ubicación y escala, podemos seleccionar con selección directa y luego elegir selección para ver el cuadro del imitador. Siguiendo la misma técnica, podemos aplicarle una máscara a un elemento o grupo de objetos vectoriales. A su vez, podemos combinar vectores con imágenes y aplicar máscara a este grupo. ¿De acuerdo? Esas son herramientas que tú puedes utilizar. Vamos a ver cómo se hace. Tengo mi objeto y efectivamente, como se menciona, Si yo me acerco, te vas a poder dar cuenta que el resto del objeto o el resto de la imagen de mapa de bits está oculta, pero ahí está el rectángulo que es la forma original del objeto. Entonces, si yo me acerco y le doy clic, me da la forma o el contorno del círculo que dibujé previamente. Elijo la selección directa y ya lo sabes, aquí están mis nodos y yo puedo manipular el objeto a manera que a mí me plazca. Y obviamente, mientras más lo estoy manejando, te vas a dar cuenta que se está manejando sobre la imagen y puedo ver el resto de la imagen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí está lo que está oculto y lo puedo seguir viendo. ¿De acuerdo? O puedo manipular un poco más el objeto para no ver ciertos aspectos. Esto ya depende mucho de ti, ya lo sabes, depende qué formato le quieres dar a tu objeto, cómo lo quieres hacer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regresarlo a su normalidad. Control Z y ahí está. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, también lo puedo girar, a lo mejor, si lo hago más, lo puedo hacer en la escala, puedo escalarlo sin problemas. Y a lo mejor, si quiero rotarlo, también lo hago. Selecciono el objeto, espero que aparezca la flecha de rotar, clic izquierdo sin soltar y puedo rotar el objeto en el sentido que yo lo necesite. ¿De acuerdo, muchachos? Como si fuera una figura normal en estos aspectos. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo en su lugar. Ahí está. ¿De acuerdo? Y lo hacemos más pequeño. Muy bien, muchachos. Esto lo dejamos por aquí, lo vamos a utilizar más adelante. Continuamos. Tenemos ahora la máscara compleja. Nos referimos a este concepto cuando queremos aplicar más de un vector ventana o este requiere un proceso previo para aplicarse. Cuando queremos utilizar más de un vector ventana, seleccionamos todos los elementos y elegimos crear forma compuesta desde el menú de busca trazos. Entonces, podemos proceder a realizar la aplicación del procedimiento de crear máscara de recorte. Esta parte es un poco más compleja, así que pon atención a lo que vamos a hacer. Volvemos a nuestro lienzo y volvemos a traer la imagen número 6. Reducimos su tamaño. Que quepa en el lienzo. Muy bien. Ahora vamos a hacer un nuevo círculo, pero un poco más ancho. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle el borde blanco. Y el borde negro para que lo podamos ver. Ahí está. Lo voy a colocar básicamente en los extremos del objeto. Ahí está. ¿De acuerdo? Un poquito despegado del borde de arriba. Y ahora en la parte de aquí abajo voy a crear unos rectángulos. ¿De acuerdo? Vamos a dibujarlos. No tan grandes ni tampoco tan pequeños. Entonces vamos a dibujarlos y los vamos a mandar a traer de este lado. ¿De acuerdo? Igual vamos a pegarlo aquí y vamos a hacerlo un poco más alto, menos ancho. Ahí está. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unas copias. Control-C, Control-V. Y lo vamos a ir colocando a medida de que quede a la misma altura de los otros. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Una vez que tenemos esto, presta atención. Vamos a seleccionar nuestros objetos. Primero vamos a abrir la ventana Busca trazos. En la ficha Ventana, Busca trazos. Aquí está. Y aquí en la ventana Busca trazos nos vamos a dar clic en donde dice, aquí debería ser la opción Crear Forma Compuesta, pero no lo tenemos. Entonces vamos a seleccionar primero el círculo, elegimos después. Presionamos el círculo primero y con la tecla Shift presionamos el rectángulo de abajo y luego el siguiente rectángulo. La tecla Shift me va a permitir seleccionar diferentes objetos al mismo tiempo. Una vez que tengo seleccionado el círculo y los rectángulos, no estoy seleccionando la imagen que quede claro, solamente estoy seleccionando los objetos. Ahora sí elijo y pongo Crear Forma Compuesta. Una vez hecho eso, ahora sí selecciono todo mi objeto, Objeto, Máscara de Recorte, Crear y esto queda así. De acuerdo muchachos, un diseño bastante llamativo y bastante sencillo dentro de esta parte. Posteriormente, cuando lo tenemos seleccionado, pues obviamente puedo escalarlo, puedo rotarlo a medida que yo lo necesite. De acuerdo muchachos, lo vamos a hacer un poco pequeño para que quepa de este lado. Muy bien, podemos cerrar esta ventanita. Continuamos. En segundo lugar, puede ser que tengamos un vector ventana complejo. Cuando queremos calar la máscara, es decir, crear una perforación o hueco en ella. En este caso, primero calamos el vector y después aplicamos la máscara, no al revés. Esto es muy útil, presta atención. Primero vamos a diseñar el objeto, muy parecido al que tenemos en el ejemplo. Vamos a dibujar un pequeño círculo. A este le vamos a poner un relleno de color azul. De borde también. De acuerdo. Ahora, vamos a dibujar un rectángulo. No tan grande ni tan grueso tampoco. Que este quedaría más o menos así. De acuerdo. Pero nos falta el recorte de en medio. Entonces vamos a darle clic al círculo. Vamos a elegir la herramienta escala. Y presionando el clic izquierdo, vamos a hacer un círculo hacia adentro. Que se me va a servir de mi recorte. Y va a quedar más o menos así. De acuerdo. Entonces vamos a presionar la tecla Alt para sacar una copia. Y suelto el clic izquierdo. De acuerdo muchachos. Ya tengo un círculo adentro. Lo que falta ahora es cambiarle el relleno para que se pueda ver. De acuerdo. Ahí está. Selecciono mis dos objetos. Me voy a la ficha Busca trazos. Y aquí voy a pedirle. Puede ser que sea unificado. Obviamente ese no es. Puedo decirle que haga menos frente. Y ahí está. De acuerdo. ¿Por qué? Presta atención. Cuando yo lo coloco encima de una figura. Ahora ya puedo ver lo que hay detrás de ella. Entonces esta parte ya está. Colocamos el objeto aquí. Si el objeto no queda. Podemos hacerlo un poco más grande el círculo. No hay ningún problema. De modo de que quede el círculo. Un poquito más. Sería más o menos así. De acuerdo. Un poquito más para acá. Un poco más. Un poco más. Yo creo que aún se puede un poco más. Uno menos. Ahí está. Selecciono todo mi objeto. Y ahora sí le doy clic en unificar. Y como te puedes dar cuenta. Ya tengo un solo trazo. De acuerdo. Ahí está. Lo dejaremos aquí para un segundo más. Nos vamos a la ficha archivo. Colocar. Y ahora elegimos la imagen número 7. Que es este campo de flores. Ok. Si la imagen está bastante amplia. Entonces vamos a hacerla un poco más pequeña. Podemos ya cerrarla de busca trazos. Ok. No tan pequeña. La vamos a colocar aquí. Clic derecho. Organizar. Hacia atrás. Para que nuestro objeto quede al frente. Lo hacemos un poco más grande. Vamos a colocar aquí donde se ve mejor. Y ahora presta atención. Selecciono los dos objetos. Objeto. Máscara de recorte. Y crear. De acuerdo muchachos. Y parecido al anterior. Aquí está mi objeto. Puedo después escalarlo. O inclusive puedo rotarlo. De acuerdo muchachos. Y tiene el recorte del diseño. De las flores. Muy bien muchachos. Una herramienta muy útil también. En objetos complejos. Ok. Lo dejaremos aquí para después. Continuamos. Extracción de mapas de bits. Debemos tener en cuenta que se denomina. Extracción al proceso de recorte. De un elemento particular. De una imagen de mapa de bits. Para esto aplicaremos la herramienta. Denominada máscara de recorte. Para realizar esta tarea. Debemos afinar nuestra destreza. Con la herramienta pluma. Ya que esto nos permite dibujar. Con detalle la silueta del elemento. Que queremos extraer. Una vez cerrada la forma vectorial. Vemos el icono. Vemos el icono. En el cursor. Aplicamos la máscara de recorte. Como lo hicimos con la máscara simple. Aquí es donde llega el momento. De la verdad muchachos. Es donde tú tienes que poner a prueba. El dominio que has tenido de la pluma. En las últimas sesiones. Entonces este puede ser un proceso. Un poco complejo. Pero va a valer la pena. Entonces vamos a hacerlo. Presta atención. Para todo esto necesito bastante espacio. Entonces. Vamos a reducir un poco más. Estas piezas de aquí. La voy a poner acá. Y debes de tener mínimo. La mitad del lienzo vacío. ¿De acuerdo? Archivo. Colocar. Y vamos a. Mandar a traer. La imagen número 8. Que es. El automóvil que yo te pasé. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una imagen un poco más grande. Y vamos a hacer un poco más de zoom. Para que podamos. Verlo bien. ¿Ok? 200% del zoom. Y. Trata de acomodar la imagen. Que se vea bien. Toda la imagen. Si no se ve bien. Entonces reducirle el zoom. Y. Quedaría. Más o menos. Así. ¿De acuerdo? Presta mucha atención. Con lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar la herramienta pluma. Y vamos a. Marcar un contorno. De todo el automóvil. ¿De acuerdo? Pero para esto. Te decía. Ese momento. Puede ser un poco complejo. Así que vamos a empezar. Por un área. Puede ser. Por ejemplo. La parte superior. Del automóvil. Que sería esta de aquí. Elijo la herramienta pluma. Y. Voy a empezar a darle. Punto a punto. Curvas. Con trazos rectos. Lo que necesito. En mi diseño. ¿De acuerdo? Quiero que. Que veas. Estos primeros minutos. Y. Después. Cuando. Te deje el ejercicio. Quiero que lo hagas. Vamos a empezar. Le doy clic aquí. Y. Le puedo dar clic acá. Y. De manera. Completa. Voy a tratar de hacer. La curvatura. Que tiene el auto. ¿De acuerdo? Una vez que está aquí. Le doy clic. Una vez más acá al nodo. Y ahora le doy clic acá abajo. Genero una vez más una curva. Y ahora le doy clic aquí. Y clic acá. Porque estoy respetando. La ventana. Tienes que respetar. El espejo. Perdón. Tienes que respetar el espejo. Tienes que respetar llantas. Tienes que respetar todo. Entonces. Si no se alcanza a ver. No te preocupes. Aumentale el zoom. 300% más. Acomodas la imagen. Y entonces. Lo seguimos haciendo. Colocamos aquí. Y damos un clic acá. Pero ya te diste cuenta. Que aquí no quedó la curva. Entonces. Podemos darle control Z. Clic aquí. Clic acá. Y. Acomodo la curva. A modo de que el espejo. Entre dentro de la curvatura. Le damos clic aquí. Clic acá. Clic aquí. Clic acá. Y entonces. Una vez más clic aquí. Clic acá. Y. Tratamos de hacer. La curvatura. Si no queda. Entonces control Z. Control Z de aquí. Porque esta línea tendría que ser más hacia abajo. Y ahora sí. Clic. Una vez más. Y tratamos de hacer la curva. De tal manera que se vea bien el automóvil. Y así. Es como lo tenemos que hacer. Vamos a hacerlo. Y cuando terminemos. Veremos el resultado. Y. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá está el trazo ya, vamos a mandar la foto atrás para poder ver el trazo. Aquí está mi trazo. Si no se alcanza a ver, no te preocupes, vamos a ponerle un color negro y vamos a ponerle tres puntos de borde. Ahí está, ya está todo mi contorno del automóvil. De hecho lo puedo mover. Ahora, presta atención, la magia es la siguiente. Selecciono mis objetos, objeto, máscara de recorte, crear y de manera automática, como te puedes dar cuenta, ya tengo mi automóvil. Y mismo caso, puedo moverlo, puedo deslizarlo hacia otros lados, puedo escalarlo, puedo hacer unas copias con él, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí está el automóvil. Ok, continuamos entonces, por favor. Dice, al extraer un objeto podemos utilizarlo y manipularlo como cualquier elemento. Incluso es posible utilizar la opción transformar de la misma manera que sucede con una forma vectorial. Un trabajo similar puede realizarse luego de clonar el objeto. Muy bien, entonces vamos a comprobarlo. Tenemos aquí el automóvil y puedo, sí, control C, control V, puedo sacar diferentes copias del automóvil sin ningún problema. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí está. Bastante útil, bastante llamativo y pues es, sí, un poco complejo. Lo vimos hace un segundo, pero ayuda bastante con respecto a esta parte del diseño. ¿De acuerdo, muchachos? Ok. Vamos a borrarlos, nada más necesitaba uno, que es el más grande. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí está el automóvil recortado para que ustedes hagan los fotomontajes que necesiten. Muy bien. Veamos lo que dice. Es posible que haya elementos para extraer que contengan lados calados o huecos. Pensemos en el caso de recortar un modelo. El brazo se apoya en la cintura y genera un espacio vacío o hueco. Debemos entonces dibujar la silueta general del elemento y luego completar sus calcos. De esta forma, vamos a utilizar vectores sin relleno y con un trazo grueso para ver la imagen claramente, mientras dibujamos las áreas que corresponden. ¿De acuerdo? Al tener todas las áreas dibujadas, aplicamos busca trazos, generalmente con menos frente, para calar la silueta general con las áreas del hueco. Podemos corroborar el resultado al pintar el relleno. Aplicamos máscara de corte sobre la imagen para realizar la extracción. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a abrir una capa nueva. Capa número 2. Cerramos esta. Y vamos a trabajar con la capa número 2. Ahora, con el lienzo bastante grande, porque necesitamos un espacio casi completo de la hoja, vamos a mandar a traer nuestra siguiente imagen. Archivo. Colocar. Y mandamos a traer la imagen número 9. ¿De acuerdo? La imagen es bastante grande, así que vamos a hacerla más pequeña. ¿De acuerdo? Un tanto así, que ocupe la mayor parte de nuestro lienzo. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí está. Muy bien. Perfecto. Vamos a recortar a la modelo. Vamos a hacer un recorte de la modelo y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Primero, ya lo sabes, no es ningún secreto, tenemos que utilizar la herramienta pluma para sacar el contorno del objeto. Esto nos puede tomar unos minutos, sí, pero lo vamos a hacer y te vas a dar cuenta que es bastante sencillo. Presta mucha atención. ¡Gracias! 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 Muy bien. Como te puedes dar cuenta, ya tengo listo mi objeto con el efecto de pluma. ¿De acuerdo muchachos? Ahora, lo más importante es esto, presta atención. Vamos a ponerle el relleno para que se vea. Todo lo que está de relleno es lo que va a salir dentro de nuestra máscara de recorte. Ahora, presta atención, ya te diste cuenta que nos faltó dentro de esto, muchachos, nos faltó quitar este pequeño hueco y este hueco de aquí. Entonces, también lo vamos a contornear con la pluma, pero con este caso vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle un color amarillo para que se pueda distinguir y pues vamos a hacerlo, empezando por el más pequeño que es este de aquí. ¡Gracias! Música Muy bien, una vez hecho esto ya lo tenemos, Ahora sí, podemos voltear el siguiente relleno Este lo vamos a cambiar por un rojo Y lo vamos a ver de esta manera ¿De acuerdo muchachos? Ahora, es así como tenemos nuestros objetos ¿Vale? Tenemos nuestros objetos de esta manera Y ahora, presta atención, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? ¿De acuerdo? Entonces presta atención, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos toda nuestra figura En primera instancia, seleccionamos todo Vamos a la ventana, busca trazos Y aquí vamos a elegir el que dice menos frente ¿De acuerdo? Entonces ahí está, los cuadritos amarillos se han desaparecido Y ahora sí, puedo seleccionar el objeto Le doy clic a objeto, máscara de corte, crear Muy bien Y como te puedes dar cuenta Sí, el recorte no es perfecto Y eso lo podemos constatar Con los pequeños elementos azules que aún tiene Pero bueno, el recorte es bastante bueno Con respecto a esta parte Y lo único que me queda hacer, por ejemplo Es mandar a traer este objeto a mi automóvil Y se va a ver de la siguiente manera Presta atención Activo la capa número 2 Con la capa número 1 Y el carro lo puedo poner de este lado, por ejemplo Y a la modelo Vamos a hacer un carro más grande Para que se vea mejor Un carro más o menos así Y a la modelo la puedo colocar de este lado Claro, el objeto tiene que ir hacia atrás Ok Ok, tengo mi objeto aquí Y ahora lo único que tengo que hacer es acomodarlo Como lo tengo por capas Entonces voy a acomodar mi capa número 2 En la hacia arriba Y quedaría más o menos así ¿De acuerdo? Te puedes dar cuenta Quizá la chica es un poco más grande Pero vamos a hacerla un poco más pequeña Y la podemos acomodar En el automóvil ¿De acuerdo muchachos? Hasta aquí vamos bien con respecto a nuestros diseños Y tenemos un montaje bastante profesional Si me lo preguntan Bastante bien visto Y podemos hacer así miles de fotomontajes Si, toma su tiempo Pero se ve bastante bien ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una nueva capa Ya es la capa número 2 Ya pertenece a esto Vamos a hacer capa número 3 La colocamos Y cerramos la capa número 1 Vamos a pasar al siguiente punto Ok Continuamos Edición de colores Permite editar la información de color Que define una imagen de mapa de bits O un grupo de vectores Una vez seleccionada la imagen O grupo de imágenes Vamos al menú edición Editar colores Ajustar equilibrio de colores Marcamos previsualizar Para ver los ajustes efectuados Podemos editar cada una de las tintas Según el modo de color que configuramos Por defecto se muestra el del documento Para pasar una imagen a escala de grises Cambiamos el modo de color en esta ventana Y marcamos la opción convertir Entonces modificamos los valores de negro De la imagen convertida Encontramos esta opción Y los restantes modos de color En el menú edición Editar colores Convertir a Esto lo vamos a ver muy rápido Presta atención Nos vamos a nuestro lienzo Y mandamos a traer la siguiente imagen Que sería la imagen Número Vamos a traer la 7 una vez más Vamos a traer la 7 una vez más Ok La hacemos pequeña Pues está muy grande Y la colocamos dentro de nuestro lienzo Presta atención Normalmente tenemos que seleccionamos la imagen Edición Editar colores Y nos desactiva estas imágenes Presta atención Para que puedan activarse esas herramientas Vamos a darle clic a la imagen Y vamos a ir donde dice objeto Vamos a donde dice rasterizar la imagen Y obviamente aquí podemos cambiarle Si lo queremos a Lo queremos A modelo de color CMYK Es que le dejo mapas de bits CMYK lo vamos a dejar En relación alta De 300 ppp Lo podemos cambiar De 72 a 150 Vamos a dejarlo en 300 Fondo blanco Opciones desavisadas Aquí no le vamos a mover nada Y le vamos a dar en ok Pareciera que no hizo nada la imagen Pero al seleccionar la imagen Una vez más Le damos en audición Editar colores Y ahora sí Nos tiene activadas las herramientas Vamos a darle clic en ese Ajustar equilibrio de colores Aquí esto es muy importante Porque tú vas a poder jugar Con el color de la imagen Vamos a darle por ejemplo En CMYK Y vamos a darle previsualizar Para mover el Siam Se va a ver así el objeto De acuerdo muchachos Hacia el menos O hacia el positivo De acuerdo Vamos a poner por ejemplo ahí El magenta Hacia positivo Negativo Vamos a ponerle un poco por acá El amarillo Negativo Positivo Se ve bastante bien Negro Negativo Positivo De acuerdo muchachos Vamos a darle un poco por acá Y pues aquí tú le puedes dar en ok De acuerdo Para seguir modificando Nos vamos a Otra vez edición Editar colores Ajustar equilibrio de colores Y aquí vamos a ponerle por ejemplo Y aquí vamos a ponerle por ejemplo Previsualizar Convertir Y vamos a darle click A donde dice escala de grises Convertir Y aquí obviamente te aparece solamente negro Y tú ya puedes editar el tono del negro Ojo muchachos ¿Por qué se ve así mi imagen? Presta atención Porque obviamente ya le di un estilo de color Otra vez Objeto Rasterizar Ok Edición Editar colores Equilibrios Escala de grises Supongamos que no le hayas hecho ninguna modificación Entonces puedes darle click en convertir Previsualizar Y aquí ya puedes modificar Los colores en escala de grises De acuerdo Por ejemplo ese me gusta bastante Se ve muy bien Pero sé que podemos ponerle un 50% Ok De acuerdo Tu tarea es Obviamente Probar con los diferentes tonos de colores Y puedes colocar el que más te guste De acuerdo Continuamos El siguiente Efectos de Photoshop Comenzamos con la ficha Efecto de galería de efectos Encontramos esta opción En el área de la pestaña llamada Efectos de Photoshop En esta ventana Encontramos una previsualización Y una serie de efectos Organizados en categoría Ellas son Artístico Bosquejear Distorsionar Estilizar Textura Y trazo de pincel Si seleccionamos una categoría Veremos que se despliegan los efectos Y una muestra de ellos Para orientar al usuario En el resultado que obtendrá Cada uno que se aplica Tiene una configuración propia Que aparece en la parte derecha De la ventana Podemos editar los valores Desde los manejadores Hasta lograr el efecto deseado Ojo No es posible Combinar los efectos Además de los efectos De galería En el efecto menús De esta área De efectos De Photoshop Donde encontramos desenfocar La primera opción Es desenfoque Oasiano Con la que el efecto Se aplicará Reduciendo el foco En el valor De X píxeles De radio A radio mayor Mayor desenfoque Podemos marcar Previsualizar Para encontrar El punto de desenfoque deseado Primero Vamos a hacerlo Vamos a irnos A nuestro objeto Vamos a darle Control Z Para deshacer Lo que hicimos Y colocamos Clic sobre la imagen Y nos vamos A la ficha efectos Y acá está Efectos de Photoshop Y está galería de efectos Le damos clic En galería de efectos Y como te puedes dar cuenta Aquí hay una pequeña Visualización de tu imagen De como se va a ver Con los efectos Que tú le vas a poner De acuerdo Podemos ponerle Artísticos Bordes añadidos Color diluido Cuarenteado Espátula Esponja Fresco Lápiz de color Depende tú El diseño Que tú le quieres hacer Por ejemplo Anchura de lápiz Aquí podemos Hacerlo el menos Y obviamente Se va a ver de esa manera Podemos ampliarlo Y se va a ver Un poco más Recto El diseño del lápiz Pero a lo mejor No te gusta el artístico A lo mejor Te quieres bosquejear El objeto Pues lo podemos poner Por ejemplo Como fotocopia Y se ve bastante llamativo Papel húmedo Como si hubieras colocado Sobre un papel Que se mojó Tampón Por ejemplo Tiza Y carbonicillo Se ve bastante bien Pero a lo mejor No te gusta ese A lo mejor Quieres distorsionar el objeto Le puedes dar Donde dice cristal Y va a tomar el efecto Como si estuvieras tomando La foto detrás de un cristal Ondas marinas Resplendor de difuso Pero a lo mejor Tampoco es lo tuyo Estilizar Este se ve bastante bien Y se ve muy llamativo Podemos modificar Ya lo sabes Los brillos Y los suavizados Del borde La textura También Este es uno de mis favoritos Por ejemplo Podemos ponerle grietas Y se ve muy llamativo Como si estuviera en una pared Retazos Textualizar O vidriera Por ejemplo Cuando lo vemos detrás De un vidrio Con estos aspectos El último Es el trazo de pincel Por ejemplo Bores acentuados Contornos con tinta Salpicaduras Sombreado El sumien Trazos angulares Trazos con spray Y trazos oscuros De acuerdo Tu tarea Ya lo sabes Es ir viendo Cada uno de ellos Y definiendo Cuál es el que más Te llama la atención Recuerda que estos diseños Son exclusivamente Para Illustrator Por parte de Photoshop Pero en Photoshop También los vamos a encontrar En algún momento Y los podremos utilizar De acuerdo Sea el que elijamos Vamos a darle en ok De acuerdo Por ejemplo Y vamos a procesar Los trazos oscuros En este caso Volvemos a la ventana Efectos Y le ponemos Donde dice Photoshop Le ponemos El de desenfocar De acuerdo Aquí está el desenfoque guasiano Le damos clic Previsualizar Con un radio de 10 pixeles Tu puedes disminuir los pixeles Y tu vas a darte cuenta Cómo se va a hacer el desenfoque A lo mejor Quiero 0.1 De pixeles de desenfoque O quiero el máximo 250 pixeles Para el desenfoque El objeto Pues básicamente No se va a ver Esto es también Para darle un estilo A tu imagen O a tus diseños Y dependiendo El enfoque que tú le des Es el diseño Que se va a manejar De acuerdo Lancelamos aquí Vamos a ver efectos Desenfocar Desenfoque radial Este es uno de mis favoritos Que es uno de los que ya hemos Manejado en algunos casos El enfoque radial Y bueno Aquí lo sabes Dependiendo La cantidad De que tú le pongas Vamos a hacer el efecto Vamos a darle en ok Y bueno Pues se ve muy psicodélico ¿De acuerdo? Control Z Tú ya podrás experimentar Con cada uno de ellos ¿De acuerdo muchachos? Continuamos Entonces Encontramos el desenfoque radial Donde configuramos Sus opciones Según el método Radial o Zoom Vamos a definir Una cantidad Para disminuir O aumentar el efecto Vemos el sector centro Donde podemos arrastrar Con el cursor Para modificar la ubicación Del centro del efecto En el caso De los de pixeliar Encontramos Las opciones De cristalizar Grabado Pundiliza Y sentonio de color El semitono de color Vemos que este efecto Aplica muchas piezas De comunicación Para configurar El tamaño De los círculos De color Debemos definirlos En pixeles Luego Para los colores Tenemos cuatro canales En donde indicamos Los grados En los que queremos Leer los colores De la trama De acuerdo Como te dije Hace un momento Tú vas a poder Previsualizar Todo este tipo De acciones Vamos a pasar A otro punto Que este es de mis favoritos Son los efectos De distorsión Y transformación Se trata de una serie De efectos Que se encargan De modificar Y transformar La apariencia Del vector Vamos a la ficha Efecto Distorsionar Y transformar Para conocer Las siguientes opciones Vamos a ir De uno en uno Y para eso Te voy a pedir Que quitemos La imagen Y vamos a dibujar Una pequeña estrella Para dibujar la estrella No necesitamos relleno Pero si necesitamos El borde Entonces vamos a ponerle Un borde de color rojo De acuerdo Que tenga Cinco puntos No, tres puntos Nada más Para que no se vea tan feo Dice Número uno Ajustar En esta ventana Podemos cambiar Completamente La apariencia del trazado Para hacerlo Ajustamos la cantidad Horizontal Y cantidad vertical Según el valor Elegido relativo O sea en porcentajes Y absolutos En una unidad de medida Para definir la distorsión Debemos seleccionar Qué puntos se van a editar Por lo que marcamos Puntos de ancla Y puntos de control Dentro y o fuera Veremos los cambios Aplicados Con previsualizar Muy bien Entonces lo vemos Dibujamos la estrella Se ve más o menos así De acuerdo Selecciono mi objeto Me voy Selecciono mi objeto Me voy a efecto Y me voy a donde dice Efectos de ilustrader Distorsionar y transformar De acuerdo Aquí por ejemplo Tengo lo que es La herramienta ajustar Aquí está Le doy clic en previsualizar Y dependiendo La cantidad que yo le ponga A horizontal o vertical Es como mi objeto Se va a ajustar Básicamente pues De forma del objeto Dependiendo De lo que estemos haciendo De acuerdo Esto es muy padre Porque tú si quieres Hacer un objeto Pues un tanto bizarro Podrías definir De este lado Como lo quieres De acuerdo A lo mejor No tan largo De esta parte Sin problemas De acuerdo Continuamos Número 2 Distorsión libre Esta ventana Nos permite Distorsionar el trazado O grupo de elementos Como lo hacíamos Con la herramienta Crear con malla Del menú de distorsión De envolvente En la ventana Podemos mover los vértices Del cuadro delimitador Para dar perspectiva A cualquier tipo de distorsión Cabe recordar que Cuando trabajamos Con varios elementos Debemos agrupar previamente Para que el efecto Se aplique A todos los objetos Que hayamos seleccionado De acuerdo En este caso Vamos a trabajar Solamente con la estrella Entonces vamos a Efectos Distorsión y transformación Distorsión libre De este lado Bueno aquí es más práctico Aquí lo puedes ver Si yo quisiera Por ejemplo Podría hacer esto Con mi estrella Y podría hacer Más o menos Esto también Y cuando yo le doy En ok Mi objeto se ve así De acuerdo Control Z Una vez más Efectos Distorsionar Distorsión libre Y puedo modificar Ahora pero del otro lado Si yo quiero Que se ve más o menos Así Y le doy Y le doy en ok De acuerdo Sin la necesidad De estarme metiendo Con los nodos Y todo lo demás Puedo hacerlo Directamente con esta herramienta Muy bien Continuamos Número 3 Emborronar Esta opción Se encarga de distorsionar Los trazados Como si los arrugara Al configurar El tamaño y detalle Con los valores Que deseamos aplicar En cuanto a la terminación De los puntos Podemos marcar Suavizar Puntos redondos O vértice Puntos filosos Para controlar La apariencia Del resultado La siguiente herramienta Que viene casi de la mano Es fruncir y engordar En esta opción Se transforma Y se reubican Los trazados Para dar aspecto De mayor o menor Tamaño al objeto Vamos a verlos Seleccionamos Nuestro objeto Efectos Distorsión y transformar Emborranar De acuerdo Aquí damos previsualizar Y como te puedes dar cuenta Puede ser Puntos vértice O puntos de suavizar Y vamos a poner Vértice Para que sean Puntos puntiagudos Y cuando yo hago esto Por ejemplo Tengo aquí Puedo hacerlo así Puedo ir a empezar A manejar El tamaño De mis objetos De los detalles Relativo O absoluto Por ejemplo Si es absoluto Esta parte de absoluto Solamente Me va a modificar Las líneas De mi objeto Pero va a permanecer Siendo una estrella De acuerdo De alguna Cierta manera Si le doy Relativo Bueno Ya te vas a dar cuenta En como maneja Esta parte De acuerdo Muchachos Es muy divertido Esto también Y muy práctico Por si a lo mejor Quisieras tú Decorar algo Como por ejemplo Un diseño como este Por ejemplo Y quisieras Una estrella Como esta Pues lo puedes hacer Sin problemas Muy bien Ahora Vemos la otra ventana Fruncir Y engordar Esta también Es una de mis favoritas En fruncir El objeto Va tomando esta forma Que sería Como que lo más delgado Pero Si yo estoy en el cero Y le pongo Engordar El objeto Se va haciendo esto Y nos va entregando Diseños bastante Llamativos Que a mano alzada Con pluma Pincel Lápiz Nos sería quizás Un poco complicado De hacer De acuerdo Aquí ya vas a empezar Tú a definir Cómo quieres tu objeto De acuerdo Continuamos Otra de las herramientas Es la herramienta Torcer En la ventana emergente Ingresamos una cantidad De grados de giro Se aplica torciendo Los trazados Lo que da el aspecto De remolino al dibujo La siguiente herramienta Transformar Esta ventana Muestra un panorama General de las propiedades Del objeto Con la posibilidad De editar El escala Al mover Y rotar Podemos combinar Los cambios Con la creación De copias Al final de la ventana A la izquierda Del campo de copias Vemos el indicador De referencia Una pequeña grilla De nueve puntos Que marcan los vértices Centro y punto Medios del área total Del objeto O grupo de elementos Para cambiar El punto de referencia Hacemos un clic En el que nos interese Muy bien Lo vemos entonces Selecciono mi objeto Efectos Destrucción y transformación Torcer Previsualizar Y entre más grados Yo le vaya poniendo A mi objeto Por ejemplo En este caso Pues va Yendo a ser El retorce del objeto En este caso Decíamos por ejemplo Que puede ser Como un remolino De acuerdo De acuerdo muchachos Por ejemplo 180 grados Y el objeto Se ve así Bastante llamativo Para generar Un objeto Como este Que como les decía Hace un momento A mano alzada O con pluma Por ejemplo No sería un poco Complicado de hacer Por otro lado El efecto transformar Bueno Esto ya es muy básico Esto por ejemplo Aquí viene lo que es La escala Mover el objeto Rotarlo Elementos que ya conocemos Pero lo vamos a hacer Nada más para que lo veas Horizontal Pues solamente A que escala Lo podemos hacer De manera horizontal O de manera vertical Debo eso Ya lo habíamos visto No hay tanto problema Lo conocemos Mover Si lo queremos mover De manera horizontal O lo queremos mover De manera vertical Estos son puntos Que ya conocíamos Y el ángulo Bueno aquí Pues ya Tú vas definiendo El ángulo En el que va a estar Inclinado tu objeto También otra opción Que ya conocíamos Muy bien Continuamos Efectos de estilización Este grupo de opciones Nos permite dar Los toques finales De estética Y terminación A los elementos El primero es El desvanecer Este efecto sirve Para difuminar Los bordes de un dibujo O una imagen Para configurarlo Simplemente ingresamos El valor del radio De desvanecimiento Muy bien Volvemos a nuestro lienzo Muchachos Y vamos a cerrar Esta ventana Esta capa Perdón Y activamos la capa Número 1 Recuerdas que aquí Teníamos estos diseños Espero no los hayas borrado Elegimos nuestra Nuestra primera máscara Y vamos a hacer El siguiente efecto Efectos Estilizar Y le damos clic En desvanecer Aquí lo mismo Elegimos previsualizar Y dependiendo El radio que le pongamos Es el efecto Que va a ser Del diseño De desvanecer De acuerdo Entre mayor radio Mayor va a ser El efecto de desvanecer Muy llamativo Y muy práctico Continuamos Garabatear Esta interesante opción Permite simular La apariencia Del dibujo A mano alzada Así los rellenos Y contornos De un objeto Se reemplazan Por un conjunto De líneas curvas O gravatos Según la configuración Que determinamos En la ventana En ajustes Encontramos una serie De estilos De preconfiguración Que podemos seleccionar Y editar Luego En ángulo Definimos los grados De inclinación De los gravatos Teniendo marcada La opción De previsualizar De acuerdo Vamos a verlo Selecciono mi objeto Me voy a efectos Estilizar Garabatear De acuerdo Como lo puedes ver Aquí está mi imagen Y dependiendo Por defecto El ángulo Que tú le vas a dar Al objeto También los trazos El trazado superpuesto Puede ser interior Si yo le doy interior Me va a devolver Todo el objeto Si yo le doy exterior Pues solamente Me va a marcar Diferentes aspectos Pero para eso Lo quiero que sea centrado Para que sea bastante Se vea bien Bastante La variación Bueno Esto también depende Lo quieres muy hacia adentro O lo quieres muy ancho El trazo que puede tener Vamos a poner que ninguna Ancho de trazo Pues igual lo mismo Entre más lo haga Más me va a dejar ver la imagen Que eso es lo que no quiero Finalmente Va a ser la curvatura De mi objeto Para ver Cómo van a ser La curvación La variación también Depende mucho de ti Como quieras hacer el objeto El espaciado Que hay entre los trazos Es muy notorio Cuando aumentamos Muy bien muchachos Entonces lo vamos a cancelar Y continuamos Último punto Es la ventana Transparencia Esta ventana Nos permite definir Cómo se va a atenuar Los objetos Cuando se apilen Desde este lugar Establecemos el porcentaje De opacidad Y el modo de transparencia Que se utiliza Existen diferentes Modos de fusión Que permiten crear efectos Y jugar con la mezcla De imágenes Y colores superpuestos Se aplica a imágenes De mapas de bits Y elementos en general La ficha Ventana Transparencia Vemos las siguientes Que se representan A continuación En este caso Vamos a hacerlo Muy práctico Vamos a platicar Solamente de los modos De transparencia Al apilar Dos o más elementos Tenemos que definir El tipo de transparencia Del objeto Color de fusión Que Combinado con el objeto Por debajo O sea el color base Conforme al color resultante Esto se conoce Como modo de fusión Para fusionar dos imágenes Aplicamos multiplicar Si queremos aplicar Una tonelada de color A una imagen Podemos usar tono Y color modo Vale Entonces vamos a hacerlo Por último Vamos a abrir Vamos a Bueno Vamos a manejar Una capa más Capa número 4 En este caso Cerramos esta Y vamos a mandar A traer una vez más Nuestro automóvil Colocar Y mandamos a traer El automóvil ¿De acuerdo? Tal cual No vamos a modificarle nada Solamente lo vamos a ver El automóvil Ahora Presta atención Vamos a dibujar Un círculo Y le vamos a poner Un relleno De color negro Bueno Amarillo Presta atención Selecciono mis objetos Me voy a la ficha Ventana Y elijo El que dice Transparencia Aquí en transparencia Bueno Esto es muy práctico Muchachos Podemos elegir Por ejemplo El efecto Oscurecer Y te vas a dar cuenta Que el objeto Que está sobre El automóvil Es el que va a tomar El diseño Como un lente Parecido a lo que manejamos En CorelDRAW De acuerdo Seleccionamos una vez más Todos nuestros objetos Y por ejemplo Podemos darle en Aclarar Y el objeto Solamente el objeto Va a tomar ese diseño Y cuando yo lo pase Sobre mi automóvil El objeto va a tomar Ese color Una vez más Seleccionamos Y le damos En donde dice Superponer O luz suave Por ejemplo Y también el objeto Va a tener este diseño Muy parecido A lo que hacíamos Por ejemplo Con los lentes De CorelDRAW Esta herramienta Te puede servir Mucho Por ejemplo Supongamos Que no es un círculo Supongamos Que es un rectángulo Al tamaño De el automóvil Entonces Al momento De seleccionarlo Puedo darle En aclarar Y puedo generar Ese efecto Dentro de mi automóvil Aunque sabes Que cuando yo lo reduzca Pues el objeto Va a ser diferente Y se va a ver De la siguiente manera De acuerdo Muchachos Es otra de las herramientas Más útiles Que puedes tener Y que puedes mezclar Y combinar Con los diferentes diseños Que tenemos Dentro de nuestros objetos Muy bien muchachos Pues hasta aquí Vamos a terminar Esta lección Del día de hoy Ha sido una lección Bastante amplia Y es muy Muy reconfortante Poder compartirla Con todos ustedes Les agradezco mucho Su participación En esta sesión En un bloque más Del curso de sublimación Y solamente Los invito A que terminen De practicar Con cada una De las herramientas Que les he dado Que no dejen De probar Una y otra vez Hasta que Brinde un ejemplo Bastante complejo El último subtema Pero el no menos importante Es el efecto De Illustrator Estos efectos Algunos de los cuales También son utilizados Para imágenes De mapas de bits Se aplican A formas vectoriales Modifica la apariencia De los objetos Manteniendo su forma vectorial El primero de ellos Es el efecto 3D Esta potente herramienta Permite dar una apariencia En tres dimensiones A lo largo de los segmentos Según el objetivo Podemos aplicar Algunas de las siguientes Opciones El primero es Destrucción y el biseliado El efecto de instrucción Otorga un volumen específico En tanto que el bisel Aplica un efecto A los bordes del objeto 3D resultante Podemos aplicar este efecto A texto Objetos vectoriales O imágenes Para abrir esta opción Nos dirigimos a la ficha Efectos 3D Instrucción y biseliado Para dar volumen A la forma plana Del trazado En la ventana emergente Podemos elegir una posición Preconfigurada O trabajar manualmente Los redos de los ejes X, Y y Z A su vez Podemos manipular Libremente la posición 3D del objeto Arrastrando en la dirección Deseada el cubo Que vemos en la ventana En cuanto al bisel Podemos elegir Un estilo particular Como deslizante Que aplica un efecto De volumen A los bordes de la forma Es importante Seleccionar la ubicación Del bisel De apariencia sólida O hueca Luego de definir Su altura Lo hacemos entonces Eliminamos la imagen Vamos a hacerlo Escribimos la siguiente palabra Hola Aumentamos su tamaño Y le vamos a cambiar Por un color rojo Listo Seleccionamos el objeto Nos vamos a la ficha De efectos 3D Extrusión y biseliado Hay que tener mucho cuidado Con esta herramienta Muchachos Algunas veces La herramienta Consume bastante Memoria RAM Consume bastante Calidad Sobre tus diseños Por lo tanto Puede que Genere un efecto Como el anterior Que se pasma La imagen Que se congela Hay que tener mucho cuidado Con esta herramienta Es muy buena Y es muy útil Pero desafortunadamente No todas las imágenes Pueden correrla De la misma manera Primero Supongamos que vamos a hacer Algún movimiento Vamos a darle en Previsualizar Así como está el cubo Así está la imagen Si yo muevo el cubo Mi texto se va a empezar a mover Dependiendo de como lo quiera De acuerdo Lo mismo pasa de este lado Si lo quiero así Aquí se encuentran La rotación X Y Y Z De acuerdo Los tres Los tres E La perspectiva en la que yo voy a poder Hacer la silueta La profundidad de la instrucción El remate Si lo quiero En la apariencia sólida Ahorita se encuentra en apariencia hueca Si yo le doy sólida Perdón Se encuentra en En sólida Si yo le doy en hueca Pues el objeto se va a ver así Como si le faltara algo A nuestras letras De acuerdo muchachos Vamos a dejarlo en sólido Porque es un texto sólido Bicel Bueno Esto lo podemos poner Por ejemplo Complejo 3 Y pues da otro efecto A mi texto De acuerdo Se ve bastante llamativo De acuerdo Esto sirve también para figuras geométricas O imágenes de mapas de bits Muy bien Continuamos Para trabajar la superficie Del objeto 3D Hacemos clic en el botón Mostrar más opciones En la parte inferior de la ventana Ahora podemos elegir El tipo de superficie Ya sea malla metálica Para ver los contornos del efecto Sin difuminado O sea sin brillos Difuminado difuso Y difuminado plástico Que son brillos intensos A la derecha Aparece el gráfico de luces Que nos permite Arrastrarlas libremente Y ver como cambia La iluminación del objeto En la previsualización A su vez Podemos agregar luces Con el botón mover luz Seleccionadas detrás del objeto Nueva luz Para crear nuevas sombras Y eliminar luz Cuando tenemos más de una Lo hacemos entonces Tenemos nuestro texto Y aquí damos donde dice Más opciones Tenemos otro panel Y aquí es donde podemos Cambiarle por ejemplo Mover luz Puedo yo cambiar La posición de mi luz Para mi objeto De acuerdo Dependiendo de donde yo Quiera tener mi objeto Es como se verá Puedo modificar La intensidad de la luz La luz del ambiente La intensidad del resalto El tamaño del resaltado Los pozos de difusión De acuerdo Toda esta parte Es tu labor Investigar Y obviamente Generar el mejor De los diseños Que tú puedas Para tus trabajos De acuerdo Recuerdan también Esta parte No solo funciona con textos Puedes hacerlo Con figuras geométricas O con cualquier otro De mapa de bits Que te lo permita A ver muchachos Continuamos Uno de mis puntos favoritos Y el último Que vamos a ver Dentro de esta parte Objetos 3D Por giro Aplicando esta técnica Podemos crear un objeto A través del giro De su vector Sobre su propio eje Supongamos que dibujamos Un rectángulo Si giramos 360 grados Sobre su eje Obtendríamos un cilindro Aplicando esa misma lógica Podemos crear Todo tipo de objetos Principalmente Aquellos simétricos Como una botella O una copa Nada mejor Que ver nuestros propios medios El efecto aplicado Dibujamos la silueta Del objeto que deseamos crear Siempre considerando Que sea simétrico De acuerdo Lo probaremos Cerramos esto Podemos borrar el nombre Y lo probaremos Dibujamos un rectángulo Selecciono el objeto Me voy a efectos 3D Y le doy En donde dice Girar Repito Ten en cuenta Que algunas máquinas Podrían no procesar Esta herramienta Le doy en Previsualizar Y en efecto Mi objeto ahora Se ha convertido En un cilindro En 3D Que si yo giro Por ejemplo Se va a ver De esta manera De acuerdo muchachos Control Z Para deshacerlo Control Z Una vez más Selecciono efecto 3D Girar Previsualizar Y aquí está Mi objeto Puedo hacer el mismo proceso Puedo girarlo Para poder ver Lo que tengo En mi objeto De acuerdo muchachos Le doy en ok Y el objeto se queda Una herramienta muy útil Ahora Vamos a hacerlo Con un ejercicio Un poco más complicado Supongamos Que quiero dibujar Una copa Que es lo que Tendría que hacer Ok Vamos a verlo Vemos que Las opciones de ubicación Son las mismas Del efecto Destrucción y biseliado Antes de marcar Previsualizar Configuraremos El giro del efecto Ahí definimos Su ángulo Remate sólido O hueco Y el desplazamiento Del giro Respecto al eje Del objeto Podemos Realizar el giro Desde el borde Derecho O izquierdo Según Donde se encuentra El eje Del objeto 3D resultante El botón Más opciones Encontraremos Los mismos conceptos Desarrollados En el tema anterior Ahora explicaremos El objeto De giro En 3D Presta atención ¿A qué se refiere Con que podemos Realizar el giro Del borde Derecho O izquierdo Depende En donde Vas a dibujar Tu objeto En mi caso Voy a dibujar La copa Voy a darle un clic Aquí Y voy a hacer La curvatura Aquí Entonces vamos A hacerla De aquí Hacia acá Un tanto así Ok Le quitamos El relleno Le dejamos El borde Ahorita Lo acomodamos Otro clic Aquí Deslizamos Otro clic Aquí Y un clic Acá Le voy a aumentar Le voy a aumentar El borde Para que se pueda Ver Tres puntos Ahí está Significa que estoy Haciendo Mi diseño Sobre el borde Izquierdo Muchachos Selecciono mi objeto Lo llené Efectos 3D Girar Previsualizar Recuerda que mi objeto Lo estoy haciendo Del lado izquierdo Por lo tanto Donde dice Desplazamiento Desde el borde Izquierdo Debo de darle Borde derecho Para que el efecto Se haga Hacia el lado derecho Y ya está Puedo girar Mi objeto Con el cubo De arriba En 3D Le doy en ok Y tengo Mi copa En 3D De acuerdo Muchachos Un ejercicio Bastante sencillo Que todos Podemos hacer Desde la comodidad De nuestra casa Muy bien Continuamos El último tema Que vamos a ver Es la Mapeación De las ilustraciones Mapear Permite pegar Una imagen En las diferentes Superficies Que se generan Al crear Un objeto 3D Así podremos Mapear Una etiqueta Un logo O cualquier ilustración Sobre los objetos 3D Para preparar Una maqueta O una presentación Profesional Para mapear Una ilustración Primero vamos a Definir la imagen Que queremos pegar Una vez diseñado El vector O colocado La imagen Dirigimos A la ficha Ventana Símbolos Y creamos Un nuevo símbolo Con la imagen O grupo de vectores Por mapear De acuerdo Luego de definir Las imágenes Por mapear En la ventana Símbolos Aplicamos El efecto De giro 3D Para obtener La botella Una vez Configuradas Las opciones Correspondientes Vamos al botón Mapear Ilustración En la ventana Que se presenta Tenemos un gráfico De cada superficie Enumerada Según la forma Del objeto Resultante Si es un dibujo Complejo Y con muchas curvas Se detectarán Demasiadas superficies Por lo que conviene Simplificar al máximo La ilustración De acuerdo muchachos Vamos a verlo Quiero que tengas En claro Lo siguiente El siguiente ejercicio Puede que no les salga La primera Es súper importante Que tengas Mucha paciencia Con esto Y sobre todo Con el área De mapear La imagen Porque Algunas veces No podemos Generar El mapeo De la imagen Porque son Muchas Es mucha Renderización Que tiene que ser Mucha agrupación De imágenes De vectores De capas Que tiene que ser El programa Si no tienes Un equipo Digamos Mínimo Para trabajar Con esto Puedes seguir Trabajando Lo demás Sin embargo El diseño Podría ser No el correcto Sin embargo Te voy a enseñar A hacer Lo más esencial De este punto Queda en ti Y en tus habilidades Que yo sé Que tú lo vas A poder resolver Ya te explicaré En unos minutos más A qué me estoy refiriendo Lo primero Que vamos a hacer Muchachos Es tener el diseño Ya De nuestro Objeto En este caso Vamos a hacer Una botella De pepsi ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vas a hacer Con la herramienta Pluma ¿De acuerdo? Yo ya lo tengo hecho Voy a cerrar La capa 1 Aquí está Tengo que tener Mi contorno De la botella Que sería este ¿De acuerdo? Muchachos Aquí está La tapa El cuerpo De la botella ¿Qué es lo que Comúnmente se hace? Selecciono mi objeto Y lo voy a colocar De este lado Porque mis ventanas Son muy grandes Y no me dejan verlo Selecciono el objeto Y le doy en Efecto 3D Girar Lo primero Que yo debo De hacer Muchachos Es generar El contorno En 3D Entonces lo doy En previsualizar ¿De acuerdo? Le doy en ok El objeto ya se creó Ya tengo mi botella Ahora voy a pegarle Una etiqueta Que diga Pepsi Como de las botellas Anteriores De la época De los 90's ¿De acuerdo? ¿Cuál es el inconveniente? En algunas máquinas Algunos equipos Que si te permiten Generar muchas actividades Sin que se bloquee El programa Puedes Primero Hacer el diseño Y después Mapearlo Lo que yo te aconsejo Es que teniendo así Tu silueta Vamos a hacer todo De un tajo ¿De acuerdo? Muchachos Entonces vamos a colocar Este por aquí Y primero voy a A realizar El símbolo De mi imagen Esto ya lo habíamos visto Sobre los símbolos Si no lo recuerdas Busca tu apunte De cómo crear un símbolo Archivo Voy a mandar a traer Mi imagen En este caso de Pepsi Yo la descargué Y es esta Aquí está Colocar La imagen es muy grande Vamos a hacerla Un poco más pequeña Ok Ahí está bien Abro Abro mi ficha de símbolos Y lo que hago es Clic izquierdo Sin soltar Arrastro la imagen Y suelto Le doy en ok Una definición de símbolo No puede encontrar Una imagen enlazada Ok Si te sale ese error Muchachos Recuerda tu apunte Que fue de los primeros Que vimos Sobre Sobre Las imágenes Que tenemos Que rasterizar De acuerdo Para volverla Una imagen De modelo CMYK Selecciono la imagen Me voy a objeto Y le doy Rasterizar Aquí me pide Que la vamos a cambiar Al modelo de CMYK En alta de 300 ppp Le doy en ok Pareciera que no le hizo nada Pero en realidad Ya adaptó la imagen Al modelo CMYK Que estamos utilizando Selecciono la imagen La arrastro Le doy en ok Y ya lo tengo como símbolo Esta imagen aquí Ya la puedo borrar Ya tengo la imagen Como símbolo Entonces Selecciono mi objeto Efectos 3D Girar Y antes de darle Previsualizar O en darle en ok Me voy a mapear Ilustración Presta atención Aquí me dice Que tengo Una de 35 capas O de 35 superficies Que conforman Mi modelo en 3D Tú tienes que ir De uno en uno Y aquí se ve En el diseño Cuál es La superficie En la que vas a poner La imagen Si te das cuenta Del lado de la botella Se marca en rojo Las áreas Donde se va a poder Poner la imagen Ojo Pareciera que yo ya encontré Mi imagen la voy a poner En esta parte de la botella Pareciera que ya la encontré Pero te voy a decir algo Esta es la cara Que está viendo hacia atrás Por lo tanto Tenemos que seguir buscando La cara que esté viendo Hacia enfrente ¿De acuerdo? Que en mi caso Por ejemplo Sería la capa número 22 El espacio en blanco Es donde yo voy a poner O más bien Voy a poder poner Mi imagen Tú A lo mejor Tu diseño de tu botella Tiene 18 superficies Tiene 20 Tiene 27 Tiene 35 Tiene 40 Tú tienes que ir buscando La superficie En la cual Vas a ponerlo Selecciono El símbolo Nuevo símbolo Que es el de Pepsi Y lo voy a colocar En mi caso Y lo hemos visto Voy a dejar Un pequeño espacio en blanco Para que la imagen Se vea bien Que sería Arrastrando mi imagen Más o menos A esta altura Ese espacio en blanco Que se ve Tendría que quedar Arrastro mi imagen Y si ya te diste cuenta Está el espacio en gris Pero también hay una pequeña Franja en blanco Listo Todo esto Le doy en ok No le doy en previsualizar Porque va a tardar bastante Pero le doy en ok Para que haga el efecto completo Y como te puedes dar cuenta La botella quedó Se ve bastante bien Es un diseño bastante simple Pero pues No me negarás Que se ve bastante bien ¿Cuál es el inconveniente? Que si yo quisiera Volverle a poner otro efecto 3D Girar Me va a arrojar esta opción Esta aplicación De otro efecto Le decimos que sí El problema Empieza aquí Si yo quiero hacer Un movimiento Por ejemplo De mi botella Y le doy en ok Empieza a hacer esto Entonces Es aquí cuando Empiezan los problemas Porque me arroja El flamazo de aquí De que ya se Se congeló mi pantalla Y si no tienes Una buena máquina Puede ser Que se quede congelado aquí ¿Me explico? Entonces Esos son los pequeños detalles Que tenemos que Ir considerando Al momento De hacer nuestro diseño ¿De acuerdo muchachos? Entonces Yo estoy totalmente seguro Que mi pantalla Ya no va a avanzar de aquí A eso es a lo que me refería Podemos hacer el diseño De la botella Sí Pero si queremos Hacerle un giro O queremos hacerle Algún efecto Lo tendremos que hacer Desde el principio ¿Vale? Arriesgándonos a que Después no salga Y cuando Quieramos editarlo Pues pase Este suceso ¿De acuerdo? Aún así Lo que te acabo de explicar Te será muy útil Para tus prácticas Y algunos ejercicios Que tienes que hacer ¿De acuerdo? Pues Esto ha sido todo De mi parte Vamos a dejar aquí La lección Ya sabes Es todo lo que te tenía Que mostrar Y aquí Pues bueno Esta parte Se ha quedado congelada Si tú llegas A encontrar Una solución A este problema Que no involucre El tener Un mejor equipo Sino más bien Una habilidad Como yo la encontré Por ejemplo A la hora De hacer Todo el proceso Junto Con mucho gusto Yo y tus compañeros Estamos dispuestos A escuchar Y compartir ideas Para seguir aprendiendo Les agradezco Les agradezco mucho Que se presentaran Esta sesión Les agradezco mucho Su atención Y su participación Espero sus ejercicios Espero que les sirva De mucho Que les sea de mucha utilidad Y que el día de mañana Puedan presentarme Todos sus diseños Excelente día a todos Muchas gracias Y nos vemos En la próxima sesión Gracias